Hola y bienvenidos fans de Herbiagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando donde lo dejamos y voy a pedir perdón, voy a pedir perdón porque en el anterior episodio me enfadé un montón, porque el juego me parecía un poco injusto, porque hay demasiados combates y tal, pero sé que eso, luego el vídeo queda muy feo, porque soy yo quejándome todo el rato, así que voy a intentar relajarme más, ¿vale? Porque no tendría que estar enfadado, ¿vale? Al fin y al cabo esto es una obra maestra de los videojuegos, obra maestra no, pero es un clásico, así que vamos a jugarlo, esta vez tranquilizados, vamos a continuar donde lo dejamos, una vez, bueno, en el anterior episodio estuvimos buscando, que también me perdí, entonces he entrado a las cuevas estas, que es donde hay que ir, así pues continuamos, una vez hace mucho tiempo las tierras del norte estuvieron repletas de hermosos santuarios e imponentes castillos mecánicos, fue hace tanto tiempo Wow, o sea, ya desde el 1 ya estaban pensando en castillos mecánicos y en cosas de steampunk, un elixir No es habitual recibir visitas de humanos aquí, si sois guerreros valientes deberíais hablar con Mahamud, nuestro rey Eso vamos a hacer A ver, cabaña 500 guiles 500 guiles, que poco Los dragones de las islas cardias detestan las matanzas innecesarias Vaya, pues te vas a reír Este juego no Vale, pues hay que seguir buscando A Bahamud, que está en uno de estos agujeros Vale, este es el abismo infernal No voy a volver ahí No de momento A lo mejor los hago, eh, solo por el lore Hago los abismos Porque el complicado es el boss, no los... Vale, aquí estuvimos, ¿no? Aquí estuvimos Pues nada, hay que seguir viendo Vale, o sea, esta isla también Ok Cuero el dragón Oh, creo que es aquí, eh El grandioso y portentoso Esta es la cámara de Bahamud, el rey dragón Ojo con lo que decís El rey dragón viene en el alma de la gente Para saber quién es de verdad valiente Madre mía, qué guapo Hace ya mucho tiempo Que no llegan hasta mí hombres valientes Creo que su valentía es digna de ser tenida en cuenta ¿Qué pasa allá abajo? La cola de rata que traen... Vale, esa la cola de rata Al conseguir la torre aquella Es un claro símbolo de valentía y fortaleza Así se hará Les conferiré títulos más acordes Con su valor Y ahora Nos entrega las magias O sea, los cambios de trabajo Toma Toma Maravilloso Ok A ver Ahora somos caballero Maestro Bruja Y... Bruja blanca Y brujo negro Entonces ahora En magia Por ejemplo La bruja Podría tener magia de... De bruja Y la de mineo Igual Vale, que tenemos que comprarlas Luego también El... El... Lo de... Lo de Alco No sé qué A ver si a lo mejor tiene una habilidad nueva o algo Tío Pues hasta ahora era súper inútil Restablecer la armonía de los cristales De siempre Vale Muy bien Hasta ahora Alco era el más inútil Pues solo pegaba No sé qué le habrá hecho lo del rango maestro Espero que algo más interesante Uy Me he vuelto a meter Vale Ok Habéis hablado con bajamundo este rey El rey dragón otorga honores a los valientes Perfecto Es traición entre los dragones A través de la ciudad del reto Al noreste de aquí Allí donde estás Son valientes Y conseguir la prueba de valor que hay dentro Vale Se refiere a eso A... Esta prueba de valor Confiados de tiempo Es que hay que confundirla Confundirla Se refiere a la... A lo de la cola de rata y tal Muy bien Pues ya está Eh... Creo que no quedan más Mira Vamos a ver si... Sigue sin tener nada No es que no No sé hasta qué punto Ha mejorado Madre de Dios A lo mejor tiene más daño ahora Es que no sé No lo sé Vale Eh... Mira Soy al core nivel No sé lo de maestro Pa' que vale Me queda esta, ¿no? Esta es la única que me queda Una vez hace mucho tiempo Existe una era en la que el hombre y dragón vivieron juntos ¿Ya? Vale Vaya Muy bien Pues ahora hay que volver a... Al pueblo este Que ya estuvimos Para lo de la... Aquí hicimos lo de la... La cascada Que se hacía más adelante Pero no pasa nada Ya lo hemos hecho Nada A ver Lo matamos Toma Se tenía tanta vida Madre de Dios Fuera broma Este es poderoso Ah, ya está Que me ha quitado cien de vida, ¿eh? No es un... No es ninguna broma eso Ah... Emboscada Puedo seguir pasando a velocidad rápida los combates No lo veo mal Ah... Me... Ahora vamos a un pueblo Ahora vamos a recuperarlo todo Y ya De nuevo El juego otro puede pasar Con cuatro magos negros Bueno, no sé si con cuatro magos negros A ver Tú no me interesas También quiero ir a las tiendas de magia A ver si Hay algo que me pueda comprar nuevo Mira Este sable era solo de brujo negro Entonces Para ti Y tiene la ya la tenemos Y a ver aquí Eh... Amparo ya la voy a poner Y remedio más más también O sea que las tengo todas Sí Ahora Tendría que volver atrás Porque había magias de bruja De bruja blanca Que... No compré Mira, un dragón Sorprendido El rey dragón ha otorgado ¿No es a unos humanos? Anda, fíjate Pues había una magia Que era, por ejemplo De teletransportar Si saliese fuera Que la necesitaría Pero... Paso de volver Me da bastante pereza El cura Eh... No hay nada más en este pueblo Ah, pues no es este entonces Quita Entonces no es este el pueblo de... Del submarino Hay que ir al submarino Mira, aquí está la posada A ver Los que sean 71.000 Y les llevo Pueden no ser muchos 71.000 Teniendo en cuenta Que tengo que comprar Algún hechizo Ahora mismo O sea Los hechizos de nivel 8 Puede no ser mucho Se puede liar Pero bueno De momento Vamos bien Como mola el caballero El traje de... Con la coronita esa Ah, mira Aquí está esto Decidí salvar a las sirenas Que viene de este formado Que este submarino Vendiendo un barril Pero cuando me sumergí Empezó a faltarme ahí No podía respirar No sirve para nadie Además de respirar Eso es mejor Que mantengáis alejados Eh, pero quiero usarlo What? Se supone que es lo que tengo que hacer ahora Oye Se supone que tengo que coger el submarino Hay que coger el submarino Hola, me llamo Cope ¿Queréis que os contéis El objeto mediante que vi? Creo que se cayó Cerca de la cascada Que hay al norte Nadie creo Pienso que se trata Una creativa mecánica Vale, eso ya lo vimos Ya cogemos el objeto Uy, pues en la guía Dicía que tengo que ir al submarino What the fuck O sea, ahora le doy la guía directamente Me da igual Pero, oye ¿Cómo hago? O sea, el objeto de A ver El objeto que me dieron Fue el La vara terrestre Pero se supone que tengo que ir ahora Al submarino, eh No entiendo por qué no Uy, me deja muy loco eso, eh Sal de aquí No, pesqué un sope ¿Cómo voy a inventarme así? Pues me dejas muy loco, tío Porque tengo que ir Tengo que coger el submarino Que le falta aire No es que yo pueda hacer nada, ¿no? Quita, hombre Pues ya fui a la cueva del norte Ya tengo lo que había ahí Salvar las sirenas que viven en el fondo del mar Y que estoy en un barril Pero cuando me sumergí Empezó a faltarme ahí Y no podía respirar No sirve de nada Y además es peligroso Es mejor que manténgase alejados No me dejas hacer nada, eh No me dejas hacer nada, eh ¿Usas la vara o algo? No No hay nada que... No, no hay nada que digas... Que valga para nada Bueno, es que usarlo no vale tampoco Ah, aumentar la resistencia para siempre Pues no me deja, eh Pues de momento no voy a ir por aquí Se supone que eso es lo que hay que hacer, eh Estoy segurísimo Tiene que pillar el submarino Pero no sé O sea, puedo ir a otro sitio Que es donde tal Pero no entiendo Me escuadro un montón Por arriba no había nada, ¿no? A ver Arriba está la cueva esa del agua No sé, tío Se supone que hay que coger el submarino Pues nada Me han tirado Me han tirado piro más Vale Me deja muy loco esto A ver Vamos a ver un poco esto No es que pueda entrar Por ningún lado Aquí ya fui A la cascada No hay más pueblos En este continente O sea, que no es que el submarino Esté en otro Esto no tiene nada Pues no sé A lo mejor me hace falta algún objeto A lo mejor el orden Está mal puesto en la guía Bueno, pues voy al siguiente sitio ¿Qué más da? Uy Ay Perdón A esto quería hacer Vale Hay que ir Aquí ya fuimos ¿No? Aquí ya fuimos Vale, esto era Gaia Y también Hay que ver qué hechizos Mira Petra no lo tenía Un momento ¿Qué magias tengo de nivel? De nivel 7 Tiene Ah, vale Sable Me he puesto Sable Vale O sea, no puedo ponerme Petra Uy, lástima Petra estaba bien Mira, cura más más dos Y días más más dos Uy, solo me puedo poner una Ah, pues cura más más dos Desde luego O sea, la curación Absoluta Ahora entraré Vamos a ver un poco A ver Por aquí Garras de gato Se los puede poner al Al brujo ¿En serio? A ver Un momento Vamos a hacer A ver Vamos a equipar Vamos a optimizar todo Vamos a vender El resto de De cosas Que no valgan A ver La matadragones Y Sable Corán Me los quiero quedar Porque Dios sabe qué Son las más como especiales Pero el resto Los puedo vender todos A ver No me dan mucho Pero yo qué sé Y esta haría 12.000 guiles Y esta haría un montón No se inventa Si ya no me valen Ahora me falta un poco El dinero Lo pongo vender Mira, la cinta no La cinta no Porque Más adelante Ya verás Como su fumo Sirve para cosas Esto por aquí Esto por aquí Esto tengo tres Esto que de hielo Muy bien Y si ahora me puedo Comprar unas garras 52.000 Joder Me quedo sin dinero Tú Pues bueno Al menos al mago Va a hacer mucho daño Ahora en teoría Garras de gato Te puedo vender La bala de druida Granza Kung Fu 25.000 Toma ya Bueno Esta Me da igual No es todo Tenemos todo Así que nada Nos vamos Me deja muy rayado Lo del submarino Por ahí no es Aquí está El de vende objetos Aquí decían Que había Que en el pueblo del sur Esto es otra tienda mágica Adiós La nivel 8 Mírala Esta es A ver Santos Desde luego Me va a llevar Santos Me va a llevar Ah pero esta no es No es la máxima Me va a llevar Condena Bueno Es que Claro No me puedo llevar Más Bueno Ya vendré Sabemos que está Esto aquí Este me iba De Allí me dice Que la gente Del cielo Pueda Estir A las nubes Vale Esto lo sabemos Pues nada No hay nada Por ahí Así que ahora Hay que ir A Un momento A este pueblo Este era el que Nos faltaba un objeto Para entenderles Frente de allá Lo tenemos Aquí no me deja Jope que mal Aquí No Aquí hay una zona verde Al menos unos píxeles Son verdes Claro pero pillarlos A lo mejor es imposible Nada nada Parece que habrá que pararse ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Tan lejos? Tiene que haber una zona O algo No, aquí no Madre de Dios Nada, que no habrá Una zona Pequeñita Pues nada Me va para ahí Parece la única zona En la que Si la pillas Nada, aquí tampoco es Madre de Dios Ojalá no fuera tan rápido Nada, que no la pillo ¿Habrá alguna más? No Tampoco Es que es muy difícil ¿Dónde me paro? ¿Tiene que ser una zona En la que haya Solo verde No haya Aquí abajo a lo mejor No, nada Abajo Nada Que no haya bosque Pero claro Pillar una zona Sin bosque Y sin pantano Es complicado No sé siquiera Si existe Es que Se ven aquí huecos Pero Parece que esto avanza Como por 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 casillas ¿Vale? Vas por casillas Entonces hay que encontrar Una casilla De uno 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 Que me permita Pararme Pero esta no es Esta no es Esta No, ni de coña No es que esta Tampoco es La de arriba Tampoco es No hay casilla Para pararse Esta Madre de Dios Por fin A ver como pegan Las garras de gato Vaya mierda Toma Vaya Me lo matan Al Al hombre este Bueno Esto te cura Básicamente Toda la vida No, no hay falta Usarlo tanto A ver Alosaurio Vale Bueno Hacemos buen daño En realidad Dos gigas De estos Como siempre Vaya por Dios Tres gigas De estos Como siempre Es un hielo más Vaya por Dios Bueno No me voy a quejar No me puedo quejar No, no, no Los combates son combates No pasa nada No los puedo pasar rápido Tampoco pasa nada Minotauro Zombie Es verdad Me acuerdo de aquello Asurio Minero De nivel Mineo Perdón Vale No lo he matado Otra vez Ha subido Minero Vale Ya estamos Se haces un más A ver si los matamos Ah, pues no lo he matado Vale Más nivel Y adentro En teoría Les tenemos que entender Lupagamido Ah, pues no No les entendemos Entonces Todavía Entonces ¿Qué me falta? Algo me ha saltado En la guía Tío Lupamagido Pues no Aún no tengo Lo necesario Para hablar Con esta gente O sea Se supone que Tengo que entender A esta gente Uy, pues que mal Entonces Que me falta Además tampoco Puedo pasar A zonas Me he tenido Que dejar algo Segurísimo Pero No sé el qué De verdad que no sé No veo El El qué Me pregunto ¿Qué será? Lo he seguido Al pie de la letra O sea La cosa está en que Ahora tengo que Hacer lo del agua Pero claro Se puede pasar Todavía más rápido Vale Ostras Pues no sé Puede ser Que haya Algo O sea Si miramos el mapa Claro Y todos los sitios Los he visto No Espera A ver Yo estoy ahí El barco está ahí El barco Está ahí Castillo Elfo Está hecho Elfem Está hecho Unluck Lago creciente Está hecho Cornea está hecho No sé Es que todo esto Tío Son zonas Que ya he ido Al templo del caos He ido Me suena mucho Momento Templo del caos Es esto de aquí Sí Esta era la primera Manmorra de todas ¿No? Donde está El malo este Sí Estaba aquí El Sí Esta es donde Matamos al Primer tío Pues te juro Que me estoy Que me pierdo Completísimamente No tengo ni idea De lo que tengo que hacer O sea Ya he ido A la En este Ya fui a lo del agua Ya fui a la A la cascada Pues que no es lo que hay que hacer Hay que hacer Lo del submarino Pero no me deja Pues me vais a devolver A disculpar Pero voy a leer En la guía Porque Te juro que O sea Puedo parar el vídeo Y tal Pero no tengo ni idea A ver Puede ser A ver Dice que hay que hablar Con un tío Con el que yo creo Que no ha hablado No, sí Por el agua Que así no nos atacan No, pero el agua También nos atacaban Creo No me acuerdo Hijo Hijo Qué difícil Qué difícil ha sido A ver A lo mejor Dice que hay que hablar Con el tipo De las tumbas Pero el tipo De las tumbas Ya he hablado ¿No? Este tío me suena un montón Tienen que estar Unos 200 años De una hermosa aldea A ver Estoy leyendo de aquí Sal de aquí Coge el barco volador Pero ya Melmon Que es el que está aquí Un poco a la derecha Y todo hacia el sur Ve a parte superior derecha Y ahora algún tipo Hasta hace las tumbas Sal del pueblo Ve hacia el norte Hasta llegar a las islas De Bajamud Ya hasta la derecha Había en desierto Y arriba de derecha Había Gaia Ah, no, no, no Esto no es A ver Un momento Mejor los personajes Vale Y ahora vas a Gaia Ah, me he dejado una cosa Vaya A ver Hay que irle a Gaia Entonces Al desierto Está a la izquierda De las islas De Bajamud Ateriza al sur Y vete a un trozo Pequeño Desierto Está al norte Desierto grande A ver Espera Esto es Vale Si, pues me salté Eso Pero como se supone Que tienes que saber Eso, tío O sea, me pregunto Es aquí Un momento Vale A ver Se supone que hay un desierto Aquí Ahí está Y hay esta zona De desierto más pequeño Pero tío ¿Cómo voy a saber yo eso? Aquí andas en una caravana ¿No? Míralo Vale, leche Pero tío Madre mía Ni te lo notifican Voy a comprar esto Helada embotellada No tengo guiles Perfecto Te voy a comprar Helada embotellada ¿Eh? Pío, pero ¿Cómo voy a saber yo eso? Flipando estoy Saco a dormir Pero te la Ahí está mal Te podrían poner La tienda esta De campaña Como mínimo Helada nos permitirá Respirar Uy, si eso No daba guiles 140.000 Tengo 36.000 Pues nada Hay que farmear Puedo hacerlo así Vale Si de vez en cuando Veo que se me va a morir Mira, tengo 40.000 Perfecto Esto ahí Y un par de remedios Perfecto Vámonos Vale Vale, por Dios Mira, es preventivo A ver Cuando sean combates Necesarios No haré esto Pero de momento Hada embotellada Y ahora Me dejará Nada Vale A la guía El hada El hada Embotellada Vale Siguiente Vale Leche Ahora Ahora la otra Nos va a dejar El barco Porque se podrá respirar Por algún motivo Las hadas Embotelladas Permiten respirar Bajo el agua Supongo que eso es el lore Ahí Estamos en on-luck Jope O sea, la música se vuelve horrible Pero Aquí vamos a correr Y ya está A ver ¿Me vas a dejar o qué? Decidís salvar Si no hay un barril Pues me imagino Empieza a respirar No he sido de nada ¿What? ¿En serio, tío? ¿Y ahora qué hay que hacer? Vete a la parte sudeste Habla con la chica Estable del submarino Como puedas Móntate en él Ya Ahora no puedo hacer nada más Tengo la botella El hada, ¿no? No puedo hacer nada Con el hada, ¿eh? Hay que hablar ahora Con el tío de la tumba Madre de Dios ¿Qué está pasando? No sé O sea, voy a tener que mirar Un gameplay La guía no va a valer He hecho literalmente Todo lo que ha dicho la guía No puedo hacer nada más Tengo el hada Que era el único Que no tenía Es que con esto No puedo hacer nada más No lo entiendo Si se supone Que ya tengo el hada Tío, bueno, no sé Voy a hablar con la gente A ver si alguien me dice algo Hola, me la ocupe ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me vi? Eso ya lo he hecho 300 años Vale No, sí Pero el problema es que La tía esta no me da Submarino A ver Amigo Amigo Quítate de en medio Por favor No lo hagas difícil ¿Qué está pasando? Ahora, tío No Que te quites ¿Y me trapo dar? Tío, no entiendo Me deja loquísimo No puede ser Ya está A la derecha del desierto Y vas a un pueblo Vente ahí Como siempre Vete a la parte Sureste Y habla con la chica Starlor Submarino Cuando puedas Móntate en él Es que ¿Por qué no me deja? ¿Qué no he hecho? Espera ¿Desierto dónde está? Vale, a ver Entra en una caravana Comprar batería Si la usas Liberarás a la que tiene dentro Vuelve al pueblo de Gaia Y vete a donde la tienda Objeto Que está al noreste Pero no No me deja usar la helada Tiene que ser en el exterior No me deja usarlo ¿A estar aquí? No, no está What the fuck, tío ¿Qué está pasando? No lo entiendo No lo entiendo Dice que la tengo que usar Para liberar a la hada Pero Como En el mismo sitio A lo mejor En la caravana A ver, desde aquí Desde aquí no se puede usar Porque la esta Usar No existe Es usar Y cuando está Y cuando está a usar Es estos Pero aquí no está El hada ¿Entonces? ¿En la misma tienda? Mira, ahora vende cosas A lo mejor no la estoy viendo Pero te juro No, no se puede En importantes No hay nada O sea, en importantes No se puede usar Pero, a ver Automáticamente entras Una caravana Comprale la botella Si la usas Liberarás al hada Que tiene dentro Vuelve al pueblo de Gaya Y vete donde está Tienda de objetos Que está al noreste Del pueblo Pues por el camino Está en el momento Entonces es un hada Que te dará un ítem Importante A lo mejor Póxima de hada Pero esto es otra cosa Tío O sea, esto no es No es el La poción O sea, no es eso No sé, es que ni siquiera Se puede usar Hola, pues Pues está fastidiado Entonces Está bugueado No puedo usar el hada O sea, ahora mismo No puedo hacer nada Ahora mismo No puedo hacer nada Puella Puella ¿Esta? Simplemente Había que venir a Gaya Directamente Entras a Gaya Y liberas al hada Pero yo que iba a saber Amigo Que había que liberar Al hada En Gaya Pues ya está Ya está liberada Bueno También otra cosa Que he visto Es que al monje Hay que quitarle las armas Si le quitas las armas Al monje Hace más daño Si no Hace menos Se le ha quitado Lo supuso en algún momento Pero nunca llegué A probarlo Así que ya está Pues eso ya está Solo he tenido que llegar Hasta aquí Un gameplay entero Me he visto Desde este punto Porque está bien complicado Saber dónde Dónde tienes que ponerlo Pero bueno Ya está Me tocará editar el vídeo Y ponerlo junto Pero bueno Nada que no pueda hacer Con un poco de peñazo Así pues Ya está El hada tendría que estar Por aquí Solo hay que buscarla Uy Sin salirme del pueblo Claro Si me salgo Pues como que no Estar en una zona De estas No Claro es que La guía decía Que lo siguiente Que tenía que hacer Era ir a Gaia Para Para Porque estaría el hada Y me daría El objeto y tal Pero no me Me decía Ábrela No me decía Que la abriera en Gaia Ese sí que podía cambiar Un poco O es que ahora No está en Gaia El hada What? ¿Dónde está? No fastidies Que está en el otro sitio Ahora Aquí no hay nada Joder Me he metido del golpe Aquí no hay Es que hay como un laguito Ah vale Por aquí Vale Vale Ya está No Si 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 Es aquí Es aquí Es aquí Seguro 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 Pues que suerte Que no me he ido Estaba a punto de irme Hola hada Aquí está Vosotros me habéis ayudado Seguro de la batalla Lamento haber tenido que escapar Pero tenía tanto miedo Como crecimiento Os traeré un poco Oxilíquido El fondo del manantial Vale Oxilíquido No os deja respirar Entiendo Obtenéis oxilíquido Perfecto Perfecto El aire El agua Siempre lo necesitéis Pues ya está Nos vamos Mira perfecto Estoy tranquilo Estoy tranquilo Estoy rajando Afortunadamente No estoy rajando mucho Lo justo Pues ya está Ah pues no aquí No se puede No Ahora Me gustan los saltos Que pegas Bueno Ahora veréis Que el monje Hace verdadero daño Hace más que Leviator Y todo Mira 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 Tumor Ahora poco Porque este bicho Tiene un montón de defensa Pero ha echado más que Leviator Pues ahora Ahora tengo un señor Más fuerte Podría haber estado Haciendo esto Más fácil Todo el rato Pero ¿Ha muerto uno? Ah no Pues ya veamos Que moría Vale Pues ya estamos En un lag A ver Ahí Hola Tenéis Tenéis oxilíquido Lo estábamos esperando Por favor Salva a las sirenas Voy Directamente Adiós ¿Era ella una sirena? Todavía no quiero Me gustaría dormir primero La verdad Primero un descansito Ahí está No puedo pasar Si voy rápido Ahora sí Al barril O sea Estamos convirtiendo El 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 agua En Oh Oye Qué bonito ¿No? Tendría que haber guardado Quizás Antes de entrar Porque es una más mora Directamente O sea No hay No hay No hay No puedes estar Bajo todo el mar No hicieron un mapa nuevo Santuario hundido Buena Bueno Aquí hay enemigos Como bien Veis Ahora no voy a saltar ningún combate Ahora vamos a hacerlos bien Porque le vi a tortilla de puntos de magia Bueno Los caballeros podían aprender magia blanca ¿Verdad? ¿Pueden? No lo sé A lo mejor sí No, tampoco me interesa No Vaya 600 Madre de Dios That's That's a DPS Vale El duro es este Ya decía yo Que no tenía sentido Entonces un monje Como personaje Ahora sí Ahora sí Que hace daño Uh Que laberinto Oh no Oh Me han emboscado Hola Que dolor Ja ja Júpe como reparte Ojalá lo hubiera sabido antes No, no hay en esta sala Cuando sean enemigos que ya hemos visto Y tal Los pasaré rápido Y ya está Ok Vale Toma subida nivel Guramis Me da un electro más Que lo sufran Si es que realmente Tío Con el mago negro Lo tienes todo Si es que me hace falta nada más Uh Uy Uy mira Han sobrevivido Al piro Pero no al electro Electro siempre va mejor con agua Vaya Mira La profunda Que pena No había nada Espera Ah vale 110 guiles Que cutre no 450 guiles Porque tampoco Hemos vuelto al primer piso Anda que es laberíntico esto Madre de dios Pues nos espera un rato largo Vale Vale Tendría que pegar la mano A algún lado Ala Eso si que son guiles 5000 y pico Como han entrado esos Esos pájaros bajo el agua Mira Estas no mueren solo con electro Pero da igual Guantes de gigante Y unos pocos guiles Vale Aquí no hay nada más Claro Es que vuelvo a estar En el primer piso Entonces No he avanzado Creo Aún así hay cofres vacíos Bueno llenos Adiós Espera Acha ligera Se la puede poner a alguien No La defensiva sigue siendo mejor Tú sin el nuchaku Tú estás bien Tú estás bien Pues no sé ¿Para qué me dar un hacha? Que no vale para nada A ver Por ahí me suena que ya he ido Por aquí a lo mejor Ah Me ha envenenado Pero porque ya he ido ¿Verdad? Sí Sí Será que me envía una zona En la que no estaba antes Así que va Como por zonas esto Madre mía Cuánto guil Gracias Troll de agua No se ha visto eso Entonces era al norte Este que se de arriba Entonces ¿Cómo va de vida? Ah van bien El maestro está a punto de caer Pero no pasa nada Jope A mí me la he jugado Con esas tres muertes Esto por aquí Ni siquiera lo cura entero Jope Realmente las curaciones No son tantas Planta baja Ah vale Entonces es por aquí ¿No? No pero a la planta baja Ya hemos estado Eso sí Pero no sé si por aquí Por aquí no me suena Uf que liazo Entiendo que estoy yendo bien Pero entiendo como Como podría ser que no Estoy avanzando Que se dice Vale 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 Eh eh Aquí está Ay pues que fácil ha sido encontrarlo A ver Me damos más No se puede más Eh Esto es para siempre Entonces La 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 mente de la existencia Pero eternamente No se lo va a poner Si es eternamente Me tengo un soble coral Contra enemigos de agua ¿Se lo te podría dar a A él? ¿Cuánto le cambia? Baja 36 Pero claro A lo mejor Lo de eficaz Bueno se lo voy a poner A lo mejor Como es eficaz Entiendo que esto va a ser De un bicho de agua Uy Que monstruo empieza con Uy Vosotros los humanos Me sorprendéis No hubiera imaginado Que se encontre ahí aquí Nani Toma El kraken Ya lo vimos eh En la estatua de Pero de veras ¿Pensáis derrotar Al demonio de Aqua Agua aquí En su propio territorio? Tontos Estas profundidades Serán vuestra tumba Madre de Dios Que asco de bicho A ver No teníamos un Oh Santos Condena no va a funcionar Aumenta el ataque Y la puntería ¿A mí? Ah bien Pensaba que se podría Echar a otro más Bueno 66 Creo que he hecho mal Cambiando de Cambiando eso ¿Cuánto? Me Bastante poco eh Voy a ir con Electro más más Toma Bueno De momento Nos salvamos Buah No tendría el puesto No sé si le puedo Cambiar el equipo En mitad de De combate Eso le hace daño Sí, sí que me puedo Cambiar de equipo A ver qué hace Con la defensora Vamos a comparar ¿Sabes cuál es el problema De los hechizos? Que realmente No interesa No interesa Por ejemplo Hacer coraza Ni nada de eso Porque Un turno perdido Es un turno que pidas Un montón de daño Tío De cura Y de todo Madre de Dios Ni comparación Pues voy a vender El sable de coral Tan útil Que me han dado ¡Ya está! Madre de Dios Creo que vengo Un poco fuerte Pues dice que La mamarra final Se pasa al nivel 40 Y yo soy nivel 40 Pues nada ¿Para mí? Hala Y van 3 Toma Se rompe La puerta Del Kraken Es verdad Que era una sirenita Podremos ir por ahí Al abismo Algún día Para pasar a los bosses Poderosos A lo mejor lo hago en directo ¿Sabes? Y ya está Nos vamos a casa Zupa Y ahora hay que decirle A esta gente Que lo hemos salvado ¿No? ¿Cómo va el rollo? Dicen que hasta De los siguientes Esto fue una hermosa aldea No, el que nos decía Que tal era el Un señor de aquí A ver Al lado de esto Este señor El místico poder del agua Ha resurgido Y nuestro rey No volverá a florecer Ah, ya está Ya está No hace falta más Muy bien Pues ya estaría Este va a ser Este episodio Episodio Y picos Nos queda un cristal Que sé cómo Sé cómo se va Pero leeré la guía bien Esta vez me la leeré entera Para hacerlo directamente En el siguiente episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima